Yo me llamo Rosa Gallegos, pertenezco a la Corporación Aref y vengo de Ecuador. Aref está formado solo de mujeres, trabajamos muchos años y hemos conseguido a base del esfuerzo de nosotras mismos y el apoyo de algunas instituciones, el local, la planta, el reciclaje que tenemos ahora y la guardería que era antes y ahora ya no es. Entonces es por eso que yo pienso en mi manera, que necesitamos nosotros, como quien dice, abrir más los ojos y desprestarnos y no tener miedo de ir a reclamar nuestros derechos, porque no somos menos, sino nosotros creo que somos un trabajo digno de nosotros, porque nosotros estamos ayudando a que el medio ambiente no se contamine, no tanto en mucho, pero siquiera algo, porque es un trabajo que nosotros hacemos. Entonces, cuando estamos dentro de una organización, nosotros tenemos, como se dice, como un currículum, una presentación, ¿no?, de a qué pertenecemos, de a qué organización pertenecemos y estamos legalmente constituidos, todo. Entonces tenemos, ahí sí tenemos nosotros un poco más de apoyo, diría yo o no. Y así quisiera que con los demás compañeros se agrupen y para que ellos también nos ayuden a la lucha, para que no nos dejen atrás, sino que sigamos para adelante, porque nuestro trabajo es orgullosamente con la frente en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!